Hey que tal chicos como estan? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Chris, Jedi, Yumiko y Lunai con Dao Que buen junte, la verdad que este junte... Esta duro, quiero escucharlo Tú me tocas, no sabes lo que provoca Yo no 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 te lo... Go Suena bien, suena esenciales cool, no? Burda Ochente Ochente me cae demasiado bien, ok? Que? Chris Jedi cantando, con razón cuando yo escuché el previo no entendía de quien era Quien era, yo... Va, si, yo también, a ver Oye, pues le mete bien Se arregló, no se dejó Se viste a puta, no le importó Me testió, que quiere verme Oye, pero claro, ese chente es un vacilo Me encanta, el chente es lo máximo Me encanta demasiado Y lo pone en todos los ángulos Dárselo a un fili con cristal a bajo Lo que hace ya lo vean privado Si la nota suba el mismo se lo encajo El corrito de ella no le va O cosas como que se hubiese pasado o algo, no? No me acuerdo con un carajo, este chente Oye, este sonidito me hace guardar una canción de plan B A mi también Ese no? Gracias, Barry Freaky Tona No es por nada, pero su flow Flowsazo Quedó en todo, se metió en un reggaeton y le quedó criminal Flowsazo y un mico Flowsazo, la luz se va a la mañana y llama a la nada Baby te indica que yo le llego esperando por ti, mayo debo mi ego Ella tiene buen agudo también, muy bonito agudo Melodía también Claro, siento que sus melodías también son muy buenas O sea, chantea, tiene melodía, o sea, es una artista versátil en realidad, hay que dársela, hay que dársela Exacto, exacto Y bueno, Lunai es un algo O sea, chantea durísimo, pero también tiene buena melodía que casi no la usa Exacto, exacto Lunai y acá hasta que se luce con la melodía porque Lunai es chantea también Porque yo sé que ha sido rapero y todo, pero en la melodía también se luce Parte Ese flow me gusta ya Bueno, viste, es lo que te he hablado, que chantea y canta y canta bonito Me gusta el sonido Velo Velo Pesado entró en Lunai, bien Oh sí, entró fuerte, su chanteo, qué fuerte Oye, ese chente A ver, a ver, a ver ¿Vale? Váyale Le cambió el flow Lunae en 2018 Parte duro No muy aparte que por ejemplo acá está chanteando pero escucha otros chateos del melódicos que también parte o sea él sabe de una manera chévere cómo tratar de cómo hacer notar cuando él entra, él entra y tú y dices oh está chévere mi causa ella lo dejó privado y si la nota sube y mismo se lo encajo un carito bella no lo ha chiquitita con un bote y novela independiente no le falta nada rompió la discoteca casi toda la semana oye, Cris ya cantó solamente el intro, ¿no? sí, yo lo necesito, pero también la verdad es chévere sí, 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 hay talento, hay talento Cris Mico, dímelo Nino, Cris Jai, para la resaca bien, me gustó el video sí, el video está demasiado alucinante además es que me gustó eso de que hicieran como me gustó la idea de que hicieran como que estaban contando una vaina y tal y primero era como en el estudio y después el after y después la rumba y como que se olvidaron de todo así, ¿no? hoy estuvo el video, me gustó burda siento que está muy fuerte el tema, me gusta escuchar a Yumiko reggaetón creo que es muy buena combinación de una Yumiko se prestó o sea, sí, yo lo vi y dije, uy, qué buena combi, no la había pensado, pero muy buena combi muy dura, muy dura, con Dao y Chente, que me encantó verlo en el video, oye hostia, Chente, lo tienes encojonado, tío, te veo en todos lados no, entiendo, estaba duro, seguimos en vivo no, entiendo, estaba duro, seguimos en vivo